Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que digan los demás Yo te exigo a todas partes, cada vez te quiero más Rompo, mi buen amigo, esta campaña volve a matar contigo Ya le estaremos de corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa lo que diga, lo que digan los demás Yo te exigo a todas partes, cada vez te quiero más ¡No, no lo sande! ¡No, no lo sande!